de esta botella, es un mono, y estamos en costa, estamos en costa, en costa, comenzamos ya a apreciar el intercambio, los intercambios, los intercambios, la cultura moche, la cultura moche se caracteriza por tener cinco fases, cinco fases en cerámica, lo sostiene ello, Marco, Max Kuhle, Largo, también, Largo, hace el ejercicio del proceso de las etapas de la cerámica, y la cerámica de toda la cerámica que tenemos en el mundo, la cerámica noche, es la más expresiva, es la que te da más información. El resto de cerámica te hace dibujos, pero si no se plasman escenas, hay varias etapas, en la etapa medio, ya ellos comienzan a plasmar ese estilo, el estilo realista, de todas sus actividades de desarrollo, sus costumbres, esta es iconografía que ustedes pueden ver de la cultura moche, en Guaca de la Luna, esta es iconografía, tenemos diferentes líquidos, los intercambios, en Guaca de la Nuvo, di genuine róse de la Lo prometo.